¡Suscríbete al canal! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Y para el saludo, para allá, a Olga Hernández, para allá, a Los Cabos y Lucas ¡Y échale! Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo te los di Después de que alejaste, después de que alejaste, sí, desde mi que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo te los di Después de que alejaste, después de que alejaste, sí, déjame que sí Música Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Los Cabos!